Arrollado por el estudio polaco Critical Hit Games y la editora Plion, nos llevará a perdernos en el distópico mundo del Nueva York Futurista de 2329, donde los rascacielos son tan altos que los pájaros llevan oxígeno, y los semáforos son solo recomendaciones. Con las capacidades de Unreal Engine 5, Nobody Wants to Die supera los límites de la narración, combinando gráficos, fotos realistas y una experiencia narrativa, emblemática y única. Disfrutarás de una nueva aventura donde la inmortalidad tiene un precio que alguien debe pagar. Disponible para PC, PS5 y Xbox Series para 2024. Nos presentan este primer trailer teaser del videojuego Nobody Wants to Die, que significa nadie quiere morir. ¿Estás listo para la aventura del futuro donde estar a la moda significa llevar un chip en la nuca y un dron como mascota? Pues vamos a conocer más sobre ello. Elige la investigación en esta historia noire interactiva, metiéndote en la piel del detective James Garra, del departamento de mortalidad. Tras una experiencia cercana a la muerte, el detective acepta un caso no oficial con la única ayuda de una joven enlace de la policía, llamada Sarakai, para dar caza a un asesino en serie que tiene como objetivo a la elite de la ciudad. El tiempo lo revela todo cuando ambos se ponen en riesgo para atar con el asesino y descubren los oscuros secretos de la elite de la ciudad. Ahora es posible almacenar la conciencia en bancos de memoria como si fuera una playlist de tus canciones favoritas o transferirla de un cuerpo a otro como quien cambia de chaqueta. Eso sí, la inmortalidad viene con suscripción premium, porque ¿qué es la eternidad sin un buen contrato de servicio, verdad? Investiga las escenas de los crímenes usando un dispositivo de manipulación del tiempo y una avanzada tecnología para reconstruir los acontecimientos que condujeron a cada asesinato. Usa la tecnología punta para reconstruir los asesinatos, pieza por pieza, como un rompecabezas morgoso que ni el mejor episodio de CSI podría resolver. Repárate para una inmersión noir tan profunda que necesitarás un submarino. En este futuro distópico te perderás en una trama policíaca más enredada que los viejos cables guardados en tu cajón. Explora los peligros del transhumanismo donde la inmortalidad es el nuevo must have y la conciencia se almacena en la nube junto a tus fotos vergonzosas de la infancia. ¿Quién necesita vivir para siempre cuando puedes vivir una aventura que te hará cuestionar si realmente quieres ser inmortal después de todo? En un mundo donde la vida es más eterna que las colas en el supermercado y la moralidad más fugaz que la moda de los pantalones campana, tú, un detective tan curtido que podría ser un bolso de diseño, deberás caminar por la línea entre el bien y el mal con más equilibrio que un funambulista en un circo. En esta sociedad la muerte es tan solo un recuerdo lejano, como aquellos mensajes sin responder en tu antiguo teléfono. Así que afila tu ingenio porque aquí resolver un crimen es más difícil que encontrar una aguja en un pajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!